Bueno, hola, buenos días, Vanessa, Marina, ¿cómo están? Buen día. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a los estudiantes que nos están mirando en el momento que nos vean. Bueno, la idea de hoy es trabajar en primer lugar con un texto que escribimos Vanessa, Marina y yo, de Desarrollismo y Trabajo Social, es un texto que es una ficha de cátedra que intenta hacer como una síntesis más importante de algunos acontecimientos históricos, tanto a nivel internacional como nacional, que den cuenta un poco del contexto y del espíritu de época, sobre todo la década del 60 y principios del 70, para poder entender cómo también se transforma el trabajo social en ese contexto, internacional y nacional. Por supuesto, muchas de las cosas que vamos a ir diciendo ya las han visto o en otras materias o en el secundario, con lo cual no es una idea de hacer una profundización histórica de esos hechos, pero sí vincular, como esos hechos que en su mayoría ya conocen, tienen una gran influencia en todo lo que va a ser la configuración del campo del trabajo social. Quizás ustedes tienen una guía de preguntas y el texto que escribimos, donde pueden profundizar un poquito más, y como hay una gran cantidad de hechos históricos, por ahí también nuestra recomendación es que ustedes se puedan armar una línea de tiempo, ya sea de acontecimientos internacionales, nacionales, de trabajo social, como para guiarse, pero de ninguna manera nosotros les vamos a pedir que memoricen todos esos hechos históricos, sí algunos importantes, como la Revolución Cubana, que es fundamental para entender la época y algunas de esas cuestiones, pero tiene que ver más con centrarse en el contexto y no aprenderse todos los hechos. Así que bueno, vamos a compartir una presentación que hicimos. ¿Ahí la ven bien, chicas? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, arranco yo. Dale. Preparamos la exposición de hoy, las tres, siguiendo el recorrido que también hacemos en el texto, para que sea más sencillo para ustedes, ir realizando la lectura y combinándola con esta clase. Inicialmente, para poder introducir el tema de desarrollismo y trabajo social, necesitamos hacer un recorrido histórico, un breve recorrido histórico, por el marco de las décadas del 60 e inicios del 70, en el que se dio el desarrollismo. Esa presentación histórica nos permite poder plantearles a ustedes los cambios y transformaciones que se dieron en torno a las políticas sociales, al Estado y al trabajo social, en este periodo denominado desarrollismo. El periodo desarrollista se caracterizó por una gran acción colectiva, por la exteriorización de la protesta, una gran politización, inestabilidad política, radicalización y modernización. El texto nosotros lo organizamos en tres apartados, en un primer apartado caracterizando la política desarrollista, uno segundo viendo cómo eso sucede en el caso argentino, y un tercer apartado vinculado al desarrollismo y al trabajo social en particular. Acá es importante que ustedes puedan ubicarse históricamente, que estamos hablando de la década de 1960-1970, donde los cambios macrosociales impactaron también en el campo de nuestra profesión, y vamos a ver cómo eso va a repercutir en el accionar profesional, y va a ir dando curso a un movimiento muy relevante que va a ser posterior, que es el movimiento de la reconceptualización. La estrategia desarrollista está fuertemente anclada a una estrategia impulsada fundamentalmente por Estados Unidos. Ustedes deben saber, por otros conocimientos, que el periodo se caracterizó por la Guerra Fría, y ahora lo vamos a desarrollar, y Estados Unidos desempolva de alguna manera en ese momento histórico un accionar, un ideal que tenía Estados Unidos que no es novedoso. La Alianza para el Progreso, que vamos a ver, y la idea desarrollista, es una propuesta de Estados Unidos que retoma una vieja idea monroísta, planteada a principios del siglo XIX, que fue contemporánea a otra propuesta, que era la bolivariana, y ambas propuestas, contrapuestas claramente, tenían la intención. La propuesta del bolivarismo buscaba la congruencia, dice el texto, nosotros tomamos ahí un texto de Manrique Castro, una federación que abarque a todos los pueblos de la cultura española, en cambio, la propuesta de Estados Unidos, la propuesta anglosajona, proponía que las naciones americanas, hispánicas, dependieran, estuvieran bajo el dominio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede hacia 1960-1960? Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encuentra en un lugar, una posición favorecida, luego de la Segunda Guerra Mundial, que le permitió avanzar en esta idea, en esta política exterior, de ponerse de liderar como potencia en el resto de América. Organiza algunas instituciones muy importantes para nosotros, también en el marco del trabajo social, que son la OEA, la CEPAL, que vamos a ver, que tuvo sede en Chile, y esto también va a tener consecuencias posteriormente, y a través de estos organismos avanza en su política exterior. ¿Y qué ofrecía Estados Unidos? Ofrecía al resto de los países dinero, préstamos, supuestamente en defensa contra el comunismo. Ahora sí, la próxima. Esta idea de Estados Unidos... Ay, me perdí. Era la anterior, perdón. Me parece que fuimos más rápidos. Disculpen, ¿eh? Esta idea de Estados Unidos, como decíamos, se enmarca en la Guerra Fría. La Guerra Fría no es solamente la oposición entre dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, sino claramente dos sistemas económicos y sociales y de vida que se enfrentaban capitalismo, socialismo, bloque occidental, bloque oriental, conocido como Guerra Fría o mundo bipolar, que alude al enfrentamiento en un campo de lucha no tradicional y en una guerra latente. Recordemos que simultáneamente, en Europa, por ejemplo, estaban las consecuencias de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, el exterminio al pueblo judío, en el caso de China había sucedido la Revolución Comunista, a cargo del líder Mao Zedong. Entonces, todos estos elementos del contexto son los elementos que van ubicando la necesidad de Estados Unidos y aprovechando Estados Unidos en este contexto de post-terra para poder avanzar en esta propuesta de consolidarse como potencia por sobre el resto de los países del continente. Ahora si vamos a la otra, hay una característica que para nosotros es importante resaltar por la influencia que también ha tenido, como lo hemos visto en otras clases, la Iglesia Católica en nuestra profesión, los cambios que sucedieron en esa institución que han sido muy relevantes durante el papado de Juan XXIII, nuevas ideas y posicionamientos de la Iglesia dados en torno al Concilio Vaticano II, donde la Iglesia se posiciona frente a las amenazas nucleares, donde surge una teología conocida como teología de la liberación, inspiradoras de movimientos como curas del tercer mundo, sacerdotes obreros, es decir, en el marco de la Iglesia, como en otras esferas de la vida social y política del momento, se van a ir sucediendo cambios sustanciales en las formas de mirar el mundo de estas instituciones. Otros cambios a subrayar para nosotros son la emancipación de colonias en Asia y África, el movimiento de países no alineados respecto a los bloques capitalistas y socialistas, y también el surgimiento del llamado tercer mundo vinculado a la Revolución Cubana, la Guerra de Argelia, la Revolución Vietnamita, y los movimientos de resistencia a las dictaduras militares. Pasamos a la otra. Entonces, atendiendo todo este contexto histórico que les mencionamos, hacia 1960 Estados Unidos inicia la Alianza para el Progreso, que es esta propuesta, sucedida durante la presidencia de Kennedy, que instala este viejo propósito monroísta en el continente. ¿Qué hace Estados Unidos? Convoca en 1961, Punta del Este, Uruguay, para presentar esta Alianza para el Progreso, que durará 10 años, avalada por la OEA, que claramente tenía el objetivo de frenar, como mencionamos recién, el comunismo, y encontraba como estrategia para poder convencer a los países de Latinoamérica para que se sumaran a esta Alianza para el Progreso, como escenario privilegiado de actuación, la comunidad. Nosotros vamos a ver que la amenaza del comunismo, claramente, en el caso de nuestro continente, es la Revolución Cubana. En 1959, entonces Estados Unidos, con esta Alianza para el Progreso, claramente va a estar tratando de frenar el impacto que la Revolución Cubana generaba en todo el continente. Lo que proponía Estados Unidos entonces, con esta Alianza para el Progreso, era canjear ayuda económica, y de esta manera, propiciar que los distintos países pudieran generar un desarrollo en términos, lo que proponían en alfabetización, desarrollo del libre comercio, viviendas, lo van a desarrollar las campanitas. Entonces, la Alianza para el Progreso fue la estrategia que Estados Unidos necesitó desarrollar frente, claramente, a la Revolución Cubana, así como para contraponerse a los gobiernos populares que se iban desarrollando. Sí, Vane, nosotros, hay como mucha propaganda en esta época, nosotros solo compartíamos este afiche de la Alianza para el Progreso, que también en la imagen está esta idea de cuál sería el progreso, ¿no? Hombres blancos con distintos oficios que avanzan hacia el progreso, creo que hay una mujer por ahí atrás que es una enfermera, pero bueno, claramente, tratando de plantear una homogeneidad respecto de lo que América Latina tenía que ser, bueno, nada, no hay ninguna imagen ni de mujeres, ni de pueblos originarios, ni de las características que tiene la juventud en esta época, ¿no? Sí, exactamente, lo que planteaba la Alianza para el Progreso, es muy interesante ver en los videos las imágenes del suceso en Punta del Este, en el que el embajador de Cuba, Ernesto Ocheberá, el argentino, expresa esta, como desvela, las intenciones reales de Estados Unidos, y sí, como plantea Clara, claramente, la Alianza para el Progreso ubicaba en determinados lugares a los sectores que consideraba marginados, ¿no? Y proponía un desarrollo que estaba fuertemente vinculado al estímulo a la producción, y ahí el Estado tenía un lugar preponderante, por eso la alianza se firmaba con los Estados nacionales, que eran los encargados de promover este desarrollo con esta ayuda económica de Estados Unidos que claramente generaba también deuda externa, ¿no? Vamos a la próxima, la Alianza para el Progreso es conocida como la propuesta cepalina que va a plantear un accionar en el campo de lo social bajo esta idea de qué obstaculizaba el desarrollo, se entendía que los obstáculos tenían que ver con impedimentos tradicionales alojados en el barrio, la cultura, en la comunidad, que supuestamente era lo que impedía ese desarrollo. Frente a esta teoría desarrollista que plantea la Alianza para el Progreso aparecieron otras perspectivas teóricas, se destaca la de Cardoso y Paleto que críticamente criticaron a la teoría desarrollista bajo una idea que es la teoría de la dependencia, lo que plantean los autores es claramente que existen países periféricos dependientes y subordinados de los países centrales y que funcionalmente son ubicados en esos lugares para responder a los intereses de las potencias centrales. Entonces, es un desarrollo pero un desarrollo dependiente y es la crítica que plantean estos autores. también obviamente la Alianza para el Progreso aparte de atacar y frenar lo que podía generar el ejemplo de la revolución cubana dentro del continente también fue generado también una contraposición a una serie de movimientos de liberación sucedidos desencadenados durante esta década del 60 y procesos posteriores vinculados a la organización estudiantil al movimiento obrero sindical desarrollados en Latinoamérica. Ahí dentro de las ciencias sociales vamos a ir encontrando como esta teoría de la dependencia que se opone a la desarrollista otras voces que también van a estar planteando ahí nosotros les traemos una cita de Sartre que van a estar como deblando esto que justamente ya traí en la cita que les traemos es que justamente la escoria de la clase trabajadora en las masas rurales es donde se encuentra el germen posible para la transformación y no desde esta virada desarrollista como que ahí se alojaba el atraso claramente la concepción desarrollista predominó durante este periodo ubicando países como hubiera países desarrollados y países atrasados países modernos y países atrasados y bueno claramente la propuesta de la alianza para la alianza para el progreso lo que buscaba era una supuesta modernización de los países que fue cristalizado con un lema que el esfuerzo organizado a través de la inversión extranjera era lo que iba a conseguir una supuesta salida de ese subdesarrollo ahí nosotros destacamos en la página 6 que el estado fue reconfigurado se ubica el estado como el que tenía que dar el aval para ir promoviendo este proceso de libre mercado y bueno y el periodo desarrollista de alguna manera va finalizando con el asesinato del Che Guevara y dos hitos del asesinato del Che Guevara en 1967 y el derrocamiento del gobierno socialista de Allende en Chile y bueno de alguna manera estos dos sucesos anunciaban la agudización del autoritarismo y el avance de gobiernos dictatoriales que van a venir en materia posterior este es el contexto histórico del momento lo que significó la propuesta en términos muy generales de la Alianza para el Progreso enlazada con la política desarrollista del momento ahora Clara continúa con qué sucedió en el caso argentino todos estos elementos que fue planteando Vane por supuesto van a atravesar todo lo que va a ser la política argentina con bueno las particularidades específicas de nuestro país en estos cinco minutos solo hacemos algunas pinceladas de este contexto porque bueno no no da el tiempo para profundizar pero bueno como decíamos al principio ustedes algunas de estas cuestiones ya las conocen y ya las han trabajado pero bueno también la idea es cómo ponerlas en juego en esta relación que siempre decimos de cuál es la relación entre trabajo social estado y política social y en este momento histórico bueno todos estos hechos que estamos relatando hacen de que se configure de una manera particular nosotros iniciábamos en Argentina un poco este periodo llamado modernizador y donde se va a implementar las políticas desarrollistas a partir del año cincuenta y cinco con la llamada revolución libertadora decimos llamada revolución porque se trata de un golpe de estado a el gobierno peronista de ese momento un golpe de estado que comienza con el asesinato de civiles en Plaza de Mayo con el bombardeo de Plaza de Mayo y esto también no es un signo menor porque va a ser el signo de la violencia hacia la población civil que hasta ese momento no estaba presente muchos de los que participaron en este bombardeo luego van a ser las personas que dirijan los centros clandestinos de detención o lleven adelante la tortura para muchos de la población argentina bueno esta revolución libertadora lo que se propone un poco es desarticular todos aquellos derechos que se habían conseguido durante los gobiernos peronistas sobre todo desarticular la gran fuerza que tenía el sindicalismo como fuerza de los trabajadores entonces a lo largo del periodo y por supuesto que hay bastantes intermitencias entre gobiernos democráticos y golpes de estado pero se va a caracterizar por una fuerte represión hacia el movimiento de los trabajadores hacia el sindicalismo una de las principales características va a ser la proscripción del peronismo la revolución libertadora lo que impone es la prohibición de cualquier signo que esté relacionado al peronismo y esto va a durar 18 años como partido que no se pueden presentar a elecciones ni siquiera se pueden usar los símbolos de Perón y Evita ni siquiera decir su nombre esta prohibición de alguna manera que hace también que Perón esté en el exilio va a empezar a conformar lo que se llama la resistencia peronista que va a ser integrada por estos jóvenes que a la vez son jóvenes que transitan por estas transformaciones culturales que mencionó Vane que transitan por esta transformación de la iglesia que militan en los barrios entonces de alguna manera la proscripción del peronismo va a generar otro tipo también de participación política en nuestro país y por supuesto todas estas movilizaciones contraculturales que mencionaba Vane a nivel internacional también van a tener su expresión en la Argentina como desde lo que es el rock a lo que es el movimiento hippie a organizaciones armadas y políticas organizaciones parroquiales digamos la juventud va a comenzar a ocupar lugares que hasta ese momento no ocupaba y de otra manera entonces esto de los grandes sectores movilizados es una característica y espíritu de la época y justamente se va a tensionar con estas tendencias modernizadoras de modernizar el Estado y las políticas sociales grandes sectores movilizados pero también aumento de la conflictividad social y del autoritarismo en nuestro país eso lo que esta conflictividad social lo que va a caracterizar también es lo que nosotros llamamos una debilidad democrática institucional no nos vamos a detener en toda la cronología de golpes de Estado y gobiernos elegidos democráticamente pero como con mucha debilidad como es el gobierno de Frondizi y Ilia que son dos radicales que van a ser elegidos democráticamente pero con muchas dificultades para sostenerse en el poder y llevar adelante alguna de las propuestas modernizadoras que tienen como gobierno la primer foto lo vemos Arturo Frondizi que justamente está en la cumbre de Punta del Este que mencionaba Vane hace un ratito y esta reunión con Fidel y que él perdón ahí hay una foto con Fidel pero él se va a reunir con el Che Guevara en Punta del Este y esto un poco le va a valer la desestabilización de su gobierno junto con otras medidas por supuesto pero que todo el tiempo las fuerzas armadas de nuestro país están vigilando de que no se conviertan en propuestas progresistas y sobre todo que no avance la posibilidad de que vuelva el peronismo cuando Frondizi avanza con la posibilidad de que el peronismo se presenta a elecciones provinciales y que de hecho las gana sobreviene lo que va a ser el golpe de Estado lo que se va a llamar también la revolución argentina si cada golpe de Estado le ponían revolución nosotros lo ponemos ahí en el tento entre comillas porque entendemos que los golpes de Estado no serían revoluciones sino Estado de suspensión de derechos de la población bueno Frondizi es como el presidente característico de lo que es las políticas desarrollistas y modernizadoras él va a intentar hacer una batalla por el petróleo a partir de negociar con distintas compañías extranjeras y avalar todo un paquete de medidas y de leyes que permitan invertir a las potencias extranjeras en nuestro país esto va a ser como una característica que va a transformar esta idea de mercado interno que tenía el peronismo de poder abrir de alguna manera el Estado para poder llevar adelante un comercio internacional y abrirle lugar a empresas internacionales en nuestro país y esto desencadenó una crisis económica en nuestro país una de las primeras pero no de las últimas y también lo que se inicia en este periodo es el pedido de préstamos en manos del FMI cuestión que va a continuar hasta nuestros días también como Estado ha costado mucho poder cortar con esta relación de préstamos con el FMI ustedes piensen que esta idea de Alianza para el Progreso que mencionaba Vane también tiene que ver con una serie de préstamos para el desarrollo de nuestro país que es como la época donde se inicia la deuda externa esa deuda externa que parece impagable al día de hoy y que fue aumentando desde esta época ahora por eso algunos dicen bueno hay una deuda que es ilegítima porque muchos de los gobiernos de facto y militares incrementaron esa deuda en base a tener gobiernos que eran dictatoriales bueno todo el periodo en la Argentina entonces decíamos se va a caracterizar por una proscripción del peronismo por un aumento de la conflictividad social durante este periodo se va a llevar adelante desde el Estado el plan con INTE que va a ser un plan llevado adelante por las Fuerzas Armadas que especialmente intenta cercenar la movilización popular y la vigilancia y el control sobre el movimiento de los trabajadores y bueno la represión sobre las grandes movilizaciones va a ser otra de las marcas de época y también esto que veíamos a nivel internacional la cultura joven que va a estar marcada por la rebelión por la transformación de la vida cotidiana se va a poner en cuestión desde el lugar de la mujer hasta la idea de familia que se tiene todas estas ideas en Argentina muy influenciadas por la revolución cubana que va a influenciar a todo el continente por supuesto pero bueno en nuestro país estas ideas y sobre todo las del Che Guevara van a ser inspiradoras de muchas de las organizaciones acá vemos desde la música el arte hasta la concepción de la vida sexual para los jóvenes se transforma en esta idea modernizadora y entonces esta idea de modernización no solo abarca las políticas sociales sino la vida cotidiana y genera un grupo de presión como es la juventud que hasta entonces no tenía demasiado peso uno también lo puede ver en todo lo que es un nuevo consumo para lo que son los jóvenes y sobre todo también en lo que va a ser la corriente de intelectuales y esto es a nivel mundial pero esta idea que un poco plantea Sartre de intelectual comprometido con su época no solo alguien que piensa y que escribe sino que milita políticamente tiene un compromiso con la transformación de la sociedad que uno lo puede ver bueno en nuestro país como en figuras icónicas como Rodolfo Walsh o nosotros empezábamos este apartado con una cita de Silvio Frondizi que es el hermano de este presidente que es un intelectual y que muere asesinado por la por la triple A también defendiendo un poco su compromiso con la transformación de la sociedad bueno estas corrientes de intelectuales comprometidas con la sociedad también van a ser característica de la época solo para resumir algunos acontecimientos que son fundamentales para entender la época frente a este aumento de conflictividad social tenemos un hecho conocido importante para nosotros que es la noche de los bastones largos que es cuando las fuerzas armadas entran en la universidad de Buenos Aires específicamente en la universidad de en la facultad de exactas intervienen en la universidad despiden a los profesores se llaman la noche de los bastones largos porque fue una represión con bastante violencia dentro de la universidad y no solo inaugura como recrudecimiento de de los gobiernos autoritarios que van a venir sino que produce una fuga lo que se llama una fuga de cerebros donde los intelectuales de esa época se exilian renuncian a sus cargos y también para lo que es el avance de la ciencia eso fue un retroceso muy grande acompañado en esta época vamos a tener uno de los acontecimientos más importantes que es el cordobazo en el año 69 ahí hay una foto de un diario conservador que dice furiosa avalancha de obreros y estudiantes pero uno puede inspirados también por el mayo del 68 que fue una movilización importante en esta amalgama de estudiantes y de trabajadores que plantean una transformación de la sociedad con enfrentamientos urbanos bueno ustedes pueden encontrar en distintos lugares detallado lo que ha sido el cordobazo como protesta popular lo que queremos decir es que bueno esto de alguna manera empieza a desestabilizar al gobierno de facto y desencadena una serie también de movilizaciones populares en Rosario en Tucumán en Corrientes a lo largo de todo el país y sobre todo porque a partir del cordobazo se plantea esta idea de que entonces tomar las armas y organizarse es una posibilidad para transformar la sociedad y esto entonces también da el puntapié a la organización de fuerzas armadas perdón a la organización a organizaciones armadas que empiezan a proliferar en nuestro país y nosotros ahí ponemos tres de las más importantes hay más no es importante que se sepan todas pero nosotros tenemos el ERP Montoneros ahí como las dos organizaciones más fuertes que reúnen a la juventud a militantes comunitarios a militantes que venían de la iglesia y que empiezan a entender que la organización armada es una posibilidad de disputar y pelearle al poder de turno por supuesto que el Estado responde con represión habíamos mencionado el plan con INTE habíamos planteado justamente que los gobiernos de facto comienzan a organizarse de manera más sistemática para aplacar estas representaciones y defender el orden vigente ahí decimos que uno de los hechos más ejemplificadores de esta política tiene que ver con la masacre de Trelew donde presos políticos del penal de Rawson escapan hacia Trelew donde está el aeropuerto y son masacrados 16 de ellos a sangre fría y esto de alguna manera termina de desestabilizar al gobierno en esta serie de Cordobás o movilización social respuesta con más represión permitiendo que en el año 73 luego de 18 años la proscripción del peronismo termine vayan elecciones y se pueda elegir bueno en principio el gobierno de Cámpora y luego lo que va a ser el tercer gobierno de Perón ahí seguimos un poquito con algunas cuestiones importantes del trabajo social en esta época en nuestro país bien vamos a marcar entonces a partir de lo que fuimos viendo como cuál es digamos el contexto general mundial y qué fue pasando en Argentina cómo se da esta vinculación entre desarrollismo y trabajo social para eso es importante poder entender digamos en el marco de lo que ya fuimos explicando el papel que va a tener Estados Unidos y los países digamos centrales o imperialistas en el desarrollo de esta propuesta y de esta estrategia desarrollista puntualmente Estados Unidos que durante el siglo el siglo XX digamos llevó adelante una se caracterizó digamos por tener una gestión estatal de tipo liberal y en ese marco se fueron configurando lo que se denominaron consejos locales o consejos de planeamiento de la comunidad que esto está vinculado a un sistema público de alianza también con los sectores de la burguesía empresarial y estos consejos locales o de planeamiento de la comunidad básicamente van a estar orientados a la búsqueda del bienestar de la comunidad y esto va a tener que ver con entender que cada comunidad es la responsable y tiene que ocuparse digamos de resolver sus propios problemas esto va a estar vinculado a y va a ser parte de la estrategia digamos que se fue llevando adelante por los países centrales en los procesos de descolonización de las colonias principalmente en Asia y en África donde en esos procesos de descolonización digamos vamos con la idea de que esos países digamos tuvieran una independencia pero una independencia controlada es decir por un lado que tengan una independencia pero generando o teniendo dependencia económica en relación a los requerimientos de los países centrales y a la provisión de mercancías que estos países requerían entonces el digamos las acciones que van a llevar que va a llevar adelante este proyecto estadounidense como parte de ese proceso de modernización en estos países llamados atrasados va a tener que ver con generar o impulsar cambios ¿sí? en esos países pero entendían que para generar esos cambios era necesario lograr primero cambios mentales y sociales en esas comunidades y que eso era lo que iba a permitir salir de esa situación de atraso en el que se ubicaban esas comunidades y que eso haría que los llevara a un crecimiento económico y salir de esa situación de atraso para esto los van a tener un papel central algunos organismos internacionales como la CEPAL la OEA que es la organización de estados americanos el BID que es el banco interamericano de desarrollo donde lo que van a hacer es impregnar de esta visión y de esta concepción de los problemas sociales en la construcción de sentidos y de prácticas en estos distintos países y en estas comunidades entonces esta estrategia desarrollista y esas operaciones digamos que estatales y la creación de estos organismos estatales de planificación van a llevar y van a involucrar recomendaciones técnicas sobre la pobreza hace un rato remarcábamos cómo se van a llevar adelante distintos créditos digamos para estos países dentro de la política desarrollista y del impulso de la alianza para el progreso pero esos créditos y esas digamos recomendaciones van a estar digamos plasmadas en cuestiones técnicas digamos estos aportes digamos de estos condicionantes digamos de los créditos se presentaban como recomendaciones técnicas y no políticas de qué acciones tenían que realizar estos países desde otro punto de vista digamos va a haber todo un sustento y todo un corpus teórico desde las ciencias sociales que va a estar acompañando sosteniendo esta concepción digamos y esta perspectiva desarrollista principalmente desde el funcionalismo entonces desde esta perspectiva teórica desde las ciencias sociales de esta perspectiva funcionalista se va a entender que el progreso no llega por sí solo sino que es necesario preparar a esas poblaciones para que reciban o para llevar adelante ese progreso esto va a llevar digamos va a conllevar un digamos desde la teoría de la modernización una ampliación del aparato burocrático del estado por un lado y se va a entender que hay una relación entre pobreza y desarrollo desde esta perspectiva modernizadora y tecnocrática de qué forma se va a entender que el desarrollo va a estar pensado como progreso pero la pobreza va a estar entendida en relación a problemas de integración no sólo problemas como una carencia material sino también entendiendo que hay que generar la participación de las comunidades para superar esas dificultades de atraso entonces la idea de marginalidad va a estar asociada a la idea de que esta cultura esa comunidad estaba en una situación de atraso y que para modernizarse para evolucionar iba a ser a partir de la participación de esas comunidades entonces desde esta forma de entender esa idea de cómo lograr el desarrollo a través de la participación la educación va a tener un papel central en este contexto y ahí va a tener un papel fundamental el trabajo social ¿Por qué el trabajo social? Me parece importante recordar que esto que estás planteando es la postura de la política desarrollista modernizadora tecnocrática en relación a la pobreza no es nuestro planteo como asignatura porque a veces o cuando en los parciales ponen o en los finales dicen bueno las comunidades son atrasadas entonces hay que transformar para que puedan salir para adelante no es una afirmación que nosotros hacemos es importante que ustedes puedan decir bueno desde la perspectiva desarrollista funcional y lista esta es la concepción después vamos a ver que esta concepción se pone en disputa sí que también el interés de Estados Unidos de culpabilizar o ubicar en las comunidades el atraso a la modernización tenía que ver también con una necesidad de 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 negocios económicos que implicaba la modernización de estas comunidades entonces lo que es importante que podamos ver es la intención era política económica ideológica de Estados Unidos con esta propuesta de desarrollo de las comunidades no casualmente es un momento histórico donde también se va propiciando por ejemplo lo que es el tendido de camino de ruta claramente con esta propuesta más ligada a lo económico a las intencionalidades económicas de la modernización aparte de la combinación que se realizó con lo que plantea un poco más clara en torno a la situación argentina de estirpar los nichos donde se alojaba la subversión a los posibles espacios de transformación que iban por otro lado desde esta mirada desarrollista ¿no? Bien retomando un poco a partir de lo que veníamos diciendo entonces acá el trabajo social tuvo un papel muy especial y particular ¿por qué? porque se va a poner el acento en cómo desde cambios técnicos digamos se van a privilegiar cambios técnicos frente a lo que se llama el etos popular ese etos popular que era caracterizado como atrasado incluso como peligroso en donde estos técnicos este rol digamos del trabajo social desde lo técnico tenía que ver con detectar cuáles eran las necesidades y estudiar cuáles eran esas necesidades desde la comunidad y a la vez determinar cuál era el tipo de problema y cómo iba a ser posible generar solucionarlo brindarle a la comunidad herramientas para resolverlo porque se entendían que estas comunidades no tenían los recursos digamos para hacerlo por eso ahí va a tener un papel importante como decíamos antes la educación como forma digamos para resolver digamos identificar estos problemas pero a la vez que se entendía que la propia comunidad era la responsable digamos de buscar la forma de resolver estos problemas desde este punto de vista el método de organización y desarrollo de la comunidad va a estar acorde digamos a esta propuesta desarrollista y va a ser totalmente funcional y va a estar en el marco de esta propuesta desde una corriente como decíamos antes poniendo el acento en lo técnico y esto se va a poder ver y se va a irradiar digamos a partir de distintos congresos llevados adelante durante la década del 60 los congresos panamericanos de servicio social donde se va a empezar a comprender que los trabajadores sociales o los asistentes sociales tenían que tener el papel de ser agentes de cambio ¿sí? donde para la implementación digamos de esta propuesta desarrollista el trabajador social tenía un papel fundamental en relación a la cercanía que tenía con las comunidades y con los sectores populares entonces ahí va a tener un papel importante en relación a en esta cercanía con las comunidades poder inducir digamos y llevar adelante esos cambios en esas comunidades y ahí va a haber algunos referentes importantes vinculados con estas agencias internacionales de crédito como la CEPAL la ONU y la OEA que habíamos marcado antes como Carolinguer Anderet o Virginia Paraíso y en este marco digamos parte de esta estrategia desde el trabajo social la vamos a ver plasmada en Argentina con la misión en 1957 de Valentina Maidagan de Ugarte quien va a llegar a la Argentina digamos en una misión técnica desde la ONU para hacer un asesoramiento técnico sobre cómo se estaba llevando adelante la formación digamos en servicio social en nuestro país y lo que va a hacer es digamos estudiar los programas de estudio digamos de las escuelas de trabajo social digamos de formación en ese momento hacer un diagnóstico digamos sobre cómo se estaba llevando adelante esto para luego elaborar una serie de recomendaciones que se van a plasmar en un manual digamos con esas recomendaciones respecto a cómo modernizar la formación de estos profesionales del servicio social para que fueran formados bajo esta perspectiva desarrollista formados en la planificación y en el desarrollo de la comunidad en el marco de estas recomendaciones que va a realizar digamos desde la ONU con Mayra Van de Ugarte desde en Argentina desde el gobierno de Frondizi en el 59 se va a crear el Instituto de Servicio Social dependiente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de nuestro país que va a ser reconocido como el Instituto Bolívar y la creación de este instituto va a tener que ver con poder incluir en esos programas de formación los criterios de la propuesta desarrollista porque en las instituciones donde hasta ese momento se formaban los trabajadores sociales no se adecuaban digamos o la formación no iba en esta línea entonces había como una necesidad de que los profesionales y la formación de los profesionales dejara en esa digamos ese lugar entendido como el apostolado lo misional digamos de la profesión para pasar a tener un rol o un papel de ser agentes de cambio para el progreso y eso iba a permitir o parte de la orientación tenía que ver con que se pudieran remover desde la profesión esas costumbres digamos que eran consideradas como obstáculos y que aparecían como las resistencias a los cambios y estas ideas modernizadoras digamos de este periodo las ideas desarrollistas fueron ganando terreno en el campo profesional digamos en nuestro país y a nivel también de América Latina en estos congresos de trabajo social digamos que marcábamos antes se fueron de a poco enrolando digamos los profesionales en estas ideas digamos desarrollistas y a la vez se van a ir creando distintos organismos digamos estatales que van a acompañar esta propuesta para impulsar también esas políticas sociales desde esta perspectiva desarrollista pero va a haber una digamos va a haber una impronta digamos desde lo técnico sacándole o queriéndole sacar digamos de alguna forma cierto sentido político a lo que va a ser esta propuesta se entendía también que y se tenía la ilusión a la vez de al ser agentes de cambio que los profesionales tenían como un papel importante en ser motores de esa transformación en las comunidades esa transformación social a la vez el trabajo social digamos se lo va a ubicar entre los expertos y entre los técnicos que van a tener cierta expertiz respecto a cómo trabajar con las comunidades y cuáles eran los requerimientos de las comunidades y ubicar estas necesidades a la vez en en estas digamos estas ideas desarrollistas digamos que se van a desarrollar en este momento van a permitir digamos y van a instalar lo que va a ser después es el germen de lo que va a ser el movimiento de reconceptualización a partir del 65 en América Latina si bien la política desarrollista de alguna forma propone una nueva forma de disciplinamiento digamos de los países considerados periféricos atrasados digamos o países del tercer mundo como se los va a empezar a denominar va a ser también una estrategia para para preservar la hegemonía digamos una nueva estrategia como ya lo marcábamos antes de los países hegemónicos para preservar la hegemonía en estos países respecto del trabajo social también es cierto que digamos este proceso durante este proceso también hubo una extensión del campo laboral y de los lugares donde el trabajador social va a llevar adelante su inserción laboral se modificaron los planes de estudios los planes de formación paulatinamente es decir que el crecimiento digamos en la profesión no va a ser solo una cuestión técnica sino que va a aparecer acompañado digamos de poder digamos ir ocupando distintos lugares de responsabilidad de los profesionales en las distintas instituciones públicas en en este mismo momento también digamos hacia mediados de la década del 60 también se van a empezar a dar digamos de alguna forma reacciones o respuestas a todo este movimiento digamos en este momento histórico y se van a empezar a llevar adelante en distintos países de América Latina golpes militares y la instalación del terrorismo de Estado Chile Argentina y sucesivamente en distintos países y que sabemos que también esto va a tener que ver con digamos la instalación del neoliberalismo que más adelante se va a visualizar más claramente sí bueno con esto que plantea Marina todo este proceso de cuestionamiento que se inicia y de transformación en el trabajo social bueno y en el resto de las estructuras sociales queda obturado por estos golpes militares de los cuales hoy seguimos padeciendo sus consecuencias como países latinoamericanos pero bueno un poco este breve recorrido también tiene que ver con que estos golpes militares no son una cuestión endógena de los países sino que se cruzan desde la amenaza de la revolución cubana desde la ayuda de Estados Unidos para mantener el orden en los países latinoamericanos bueno digamos todo lo que fuimos diciendo abona y desemboca en este proceso nosotros ahí en el texto para un poco entender lo que es el espíritu de la época el espíritu de transformación de lucha y de movilización hacia el final del texto les recomendamos algunos recursos ya sea para ampliarlo en algunos documentales que nos parecía interesante música literatura bueno quien quiera ampliar un poco alguna de estas cuestiones nos parecía que esos recursos pintaban un poco mejor lo que es el espíritu de esta época bueno luego ustedes tenían la última parte del texto de Mariela Mendoza que hablaba del tercer método clásico en trabajo social que es organización y desarrollo de la comunidad que ya fuimos nombrando en algunos de los momentos pero en todo este recorrido histórico tanto en América Latina como en Argentina el método de trabajo social que va a caracterizar a esta época es este método que por supuesto está íntimamente ligado a las concepciones de desarrollo y a la concepción de comunidad que recién planteaban las compañeras entonces la idea del método es que justamente en la comunidad la propia comunidad pueda alcanzar un desarrollo a partir de la intervención de estos agentes de cambio que serían los trabajadores sociales para poder producir las condiciones de progreso económico y sobre todo que tomen en cuenta la participación de la comunidad que sean ellos mismos por ejemplo el ejemplo más clásico tiene que ver con los programas y los planes de autoconstrucción que sean las propias comunidades que construyan sus viviendas a partir de los materiales que les brinda el Estado esto es interesante también porque se empieza a desarrollar un trabajo comunitario quienes intervienen en la comunidad no van a ser solo los trabajadores sociales sino educadores populares antropólogos sociólogos que empiezan a hacer un trabajo territorial y comunitario y sobre todo incorporando toda una batería de lo que van a ser técnicas grupales ligadas a pedagogía popular educativa y a técnicas de la psicología social incluso en nuestra carrera ustedes tienen una materia específica de esto bueno nace un poco con este movimiento pero es un método que reúne dos intervenciones anteriores una es la organización de la comunidad y la otra es el desarrollo de la comunidad muy brevemente para plantear el contexto de organización de la comunidad surge en Estados Unidos en la década del 20 va a estar signado por toda la crisis del 29 que va a generar una gran pobreza urbana y a partir de esto se van a desarrollar con fuerza los consejos de planeamiento de la comunidad que mencionamos hace un rato la dinámica que tenían los consejos locales dentro de Estados Unidos y que sobre todo tiene que ver con espacios donde los profesionales detectan cuáles son las necesidades de la comunidad e intentan trabajar con la propia comunidad para que las resuelvan acá vemos nuevamente como el pensamiento conservador que veíamos que atravesaban los métodos clásicos está presente porque no hay ningún análisis acerca de cuáles son las causas de la pobreza y cómo un sistema desigual produce estas desigualdades esta pobreza sino que pareciera ser un tema individual de cada comunidad que no pudo organizarse o desarrollarse como corresponde y el otro antecedente que es desarrollo de la comunidad tiene que ver con esta idea de descolonización planificada que también ya comentaron las compañeras que es una estrategia que lleva adelante Inglaterra sobre todo en sus colonias pero bueno lo más paradigmático va a ser la India donde es un país muy muy grande con mucha población rural sobre todo y que era necesario que el gobierno inglés que había estado colonizando ese país durante décadas pudiera retirarse pero que las organizaciones comunitarias y rurales siguieran dependiendo de alguna manera económicamente del régimen inglés y que en esta descolonización no se armaran conflictos sociales que terminaran convirtiendo a este país del tercer mundo entre comillas en una amenaza comunista y demás entonces el desarrollo de la comunidad queriendo intervenir es también una estrategia de dominación y de control estatal bueno estos dos antecedentes van a dar este método que estamos mencionando quien se encarga de fusionar y escribir y sistematizar este método va a ser Carolyn Ware a partir a partir de 1950 que pertenece a un organismo internacional a la OEA o sea vienen con esta lógica de modernizar las técnicas de intervención en lo social si estamos estamos viendo trabajo social pero ocurre en otras disciplinas pero bueno acá vemos esta gran influencia de los organismos internacionales en todo lo que va a ser la política este método está íntimamente relacionado a todas las ideas de la política desarrollista que fuimos mencionando recién y sobre todo bueno inaugura una especie de trabajo comunitario que va a ser muy importante para nuestra profesión porque a partir de este método y que los profesionales comienzan a trabajar en los barrios y en las comunidades también empiezan a cruzarse con estas expresiones que mencionábamos antes de la nueva iglesia de las organizaciones políticas de jóvenes y en este entrecruzamiento en el territorio es donde se empieza a gestar lo que decía Marina este germen de cuestionamiento a algo que vamos a llamar el trabajo social conservador ¿sí? Entonces por un lado es una estrategia de disciplinamiento pero también posibilita la participación de las poblaciones y sobre todo los profesionales que venían siendo formados de manera clásica empiezan a aprender nuevos conocimientos nuevas técnicas como de antropología aplicada estadística psicología social dinámica de grupo todo lo que tiene que ver con lo que es educación popular entonces también empieza a cambiar el rol el rol asignado al trabajo social a las visitadoras de higiene como veíamos hace unas clases anteriores y bueno esto va de la mano de lo que comentaba Marina de cómo se empiezan a modificar los planes de estudio las carreras empiezan a tener más años ¿sí? pasan de tres a cuatro años empieza todo un movimiento que vamos a ver un poco mejor la clase que viene pero que bueno hasta el día de hoy uno puede reconocer algunos de sus aportes en tanto en los planes de estudio como en las discusiones disciplinares y técnica ¿sí? bueno hasta acá un recorrido medio breve aunque la clase quedó larga pero bueno de dos textos la idea es que sea como la puerta de entrada para que aborden los materiales ya sea lo de los dos textos nuestro texto más la última parte del texto de Mariela Mendoza sobre métodos clásicos y bueno una serie de materiales ahí que les proponemos y la guía de preguntas donde también tienen para interactuar en algunas de estas cuestiones bueno compañeras no sé si algo más no esa vez que pensaba que mencionar que se incluye que lo trabaja Mariela Mendoza en el texto que este tercer método lo incluimos como los métodos clásicos y también que ahí hacemos una crítica a los métodos no solamente son métodos clásicos porque temporalmente fueron los primeros tomados desde la profesión sino también porque tienen unas ciertas características que comparten que por un lado son fuertemente prescriptivos estáticos de alguna manera que también fragmentan la realidad social caso grupo comunidad y también en esto de que tienen un fuerte componente ideológico en este caso en este tercer método que desarrollamos hoy de adaptación en este caso de adaptación de las comunidades al desarrollo para poder articular a los tres métodos me parecía importante para que puedan enlazar esto que ya trabajamos por ahí más fuertemente con el método de caso y con el de grupo del cuestionamiento el de mirar críticamente a esos métodos clásicos que fueron los primeros los pioneros dentro del trabajo social nada más que eso bueno ojalá que disfruten las lecturas y bueno nos leemos y nos vemos chau chicas chicas chicas